¿Qué es el panorama de las bolsas en la semana? ¿Qué es el panorama de las bolsas en la semana? Para lograr una inserción laboral prácticamente inmediata, ya que las experiencias de los últimos bootcamps marcan que el 90% casi automáticamente consigue empleo en esas disciplinas. Así que sobre el tema tenemos el testimonio del ingeniero Renato Roselo, de Atigma y también del ingeniero Walter Gregoracci, que es el director de la economía del conocimiento de nuestro municipio, que apoya la realización de este evento. Hoy desde Atigma estamos muy contentos porque estamos presentando el lanzamiento del tercer bootcamp que organizamos desde Atigma. Les contamos un poquito de qué se trata esto del bootcamp, porque es un nombre por ahí medio raro, que nos suena familiar. Un bootcamp no es más que otra cosa que un curso intensivo de capacitación en temas de programación, de desarrollo de software, que están altamente requeridos por la industria, por las empresas de software de Mar del Plata. Como ustedes saben, que es algo que venimos contando desde Atigma hace tiempo, el sector de la industria del software, les falta personal, faltan talentos, que en nuestro caso son desarrolladores de software, programadores. En su mayoría jóvenes, pero hay gente de toda edad que puede participar en este tema. ¿Qué pasa? Desde Atigma nosotros promovemos que se estudien estas carreras y hay cada vez, por suerte, más jóvenes que están eligiendo estas carreras. De hecho, las distintas instituciones educativas y otro tipo de cursos que hay vinculados al tema están casi todos con cupos completos, hay muchísima demanda. ¿Qué está pasando ahora? Las empresas necesitan incorporar a esos desarrolladores cuanto antes. Entonces, ¿qué es el bootcamp? Es una formación intensiva para aquellos jóvenes que se gradúan, que egresan o que están avanzados en carreras de software, en las tecnologías específicas que necesitan las empresas. Entonces, es como un acelerador, un curso intensivo de un mes, dos meses, en el cual los jóvenes que se postulan, aprueban los exámenes de ingresos, los desafíos, les llamamos de ingreso, y hacen este curso, se les da una capacitación intensiva en esos temas, tecnologías específicas que necesitan las empresas. Este último que estamos arrancando ahora es de .NET, que es una tecnología. Antes hicimos uno de Java y otro de otra tecnología. Lo que se hace es una capacitación intensiva en esa tecnología con la idea de que ni bien termina el bootcamp o inclusive antes, la persona ya tenga trabajo en una de las empresas de software. Si es de la ciudad, mucho mejor o de cualquier lugar del mundo. Por eso te iba a consultar, la salida laboral, si bien no está asegurada al 100%, es prácticamente instantánea con la capacitación, justamente lo que se está buscando. Tal como está diseñado este proceso, esto lo organizamos desde Atigma, en conjunto con DevPlace, que es una empresa de capacitación, una organización de capacitación especializada, no en dar capacitación completa, no reemplaza lo que se hace en las universidades o en otros institutos. Lo que hace es una capacitación muy específica para personas que ya saben programar, orientada a tecnologías específicas que necesitan las empresas. Y tal como está planteado esto, y este último tercer bootcamp, la novedad es que lo desarrollamos también en conjunto con el municipio de General Puerredón, con el área de la dirección de desarrollo de la economía del conocimiento de General Puerredón, con lo cual tenemos, digamos, más empuje y más presencia para poder difundirlo más y tener más interesados. Y lo que decía es que tal como está organizado este proceso, en el cual hay una selección, hay desafíos de ingreso, está pensado para que realmente la gran mayoría tenga empleo muy rápidamente, inclusive antes de que termine el bootcamp. A modo de ejemplo, el primer bootcamp que lanzamos hace unos meses fue el de desarrollador Frontend en React. React es un nombre de una tecnología. Hubieron 700 inscriptos, entraron 20 y pico alumnos, ya terminaron el bootcamp. El 90% al terminar el bootcamp ya tenía empleo y ya estaba trabajando en una empresa. En ese marco nombrabas al municipio, mucha presencia de funcionarios municipales aquí en este anuncio. ¿Cuán importante es que el municipio justamente acompañe estas medidas? Yo siempre digo que la industria del software está creciendo en todos lados. Realmente es una industria que crece más allá del rol activo que puede o no tener un municipio. ¿Qué diferencia hay? Cuando el municipio participa activamente, como está sucediendo acá en la ciudad, como pasa en este evento, pero más allá de este evento, en general el municipio acompaña el desarrollo del software y la economía del conocimiento, tal es así que creó un área que es la dirección de desarrollo de la economía del conocimiento, cuando el municipio asume ese rol. Uno puede pensar en una ciudad del conocimiento, como se piensa en Mar del Plata. Es decir, una ciudad que se desarrolle en clave de la economía del conocimiento y eso genere una transformación de la matriz productiva de la ciudad, genere empleo de alto valor agregado, porque recordemos que los empleos de los que estamos hablando son empleos generalmente de muy alto valor agregado y además genere valor a las otras industrias y otras actividades. Es decir, hablamos de turismo inteligente, hablamos de industria 4.0 que es agregarle economía del conocimiento, software, tecnología a la industria de la ciudad para que sea más competitiva. Esas cosas suceden si la ciudad, en este caso el municipio, se compromete con el desarrollo. Si es algo individual que hacen un conjunto de empresas con una asociación que las nuclea y las impulsa como atigma, queda algo en el desarrollo de esas empresas, pero no desborda y no impacta en toda la ciudad. Entonces creemos que es clave este acompañamiento. Bueno, Walter, agradecerte el tiempo para dialogar con nosotros y consultarte cuán importante es para el municipio este tipo de iniciativas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, la verdad que es muy importante desde el punto de vista de que con esto, si bien siempre decimos que Mar del Plata necesitamos generar laburo y el trabajo lo genera el privado, digamos, las empresas privadas, esto es una articulación que está haciendo el municipio justamente para facilitar y viabilizar el acceso al trabajo. En este caso, en todo lo que tiene que ver con las tecnologías, con las empresas del conocimiento, específicamente con la parte de desarrollo de software. En donde tenemos una masa de chicos o no tan chicos, entusiastas que se han capacitado y tienen un nivel de capacitación en el tema muy interesante, pero por ahí no les alcanza para alcanzar a lo que está requiriendo una empresa hoy en el empleo. Y con este tipo de bootcamp y de acciones lo que se logra es darle esa vuelta de roja final, digamos, y que se inserten rápidamente en el mercado laboral. ¿Este tipo de iniciativas en particular tienen un éxito prácticamente asegurado, hablando justamente de cubrir puestos de trabajo, no? Sí, exactamente, porque además la industria del software es altamente demandante, todos sabemos, es pos populi, el tema de la demanda que hoy tiene de talento la industria del software y la falta de oferta laboral que hay, o sea, los chicos que todavía no eligen tienen estas carreras. Por suerte y a partir de la pandemia y demás, eso se revirtió bastante. Hoy hay muchos chicos inscriptos en las carreras, tanto universitarias como terciarias, inclusive en formación no formal, que están empezando a capacitarse. Y bueno, la idea es dar un paso más, captar a esa gente, darle ese último empujoncito y dejarlo listo para que las empresas los puedan incluir en su plantilla de trabajo. El municipio ha demostrado un fuerte interés en lo que es la tecnología, la economía del conocimiento y viene trabajando en ese marco, como por ejemplo con el distrito tecnológico. ¿Cómo avanza ese sector? Bien, sí, el distrito es una acción más dentro de todo lo que es el Plan Mar de Plata, Ciudad del Conocimiento, venimos con muchos programas y acciones, tanto para la industria tecnológica del software como para la industria audiovisual, estamos también trabajando fuerte en eso. Y el tema del distrito, bueno, ahora aparentemente está por salir en breve una ley provincial que adhiere a la ley de economía del conocimiento y eso va a dar una exención en ingresos brutos, lo cual es importante para que las empresas se radiquen en el distrito. Y bueno, empezamos también este año ya a trabajar fuerte en lograr eso, en ver cómo articular con privados, con el Estado, con distintas instituciones para empezar a lograr esa radicación dentro de lo que es el área del distrito tecnológico de General Porredó. Había justamente un apoyo importante desde Nación y del municipio y faltaba esta pata de provincia entre medio para poder avanzar, imagino que ahora el desarrollo será más rápido. Esperamos que sí, esperamos que sí. Sí, seguramente hay cosas que empezar a mirar nuevamente porque después de la pandemia, todo lo que tiene que ver con el trabajo remoto y demás cambió algunas cosas, pero la idea de tener las oficinas de las distintas empresas radicadas en un lugar, eso genera sinergia, empieza a generar la facilidad de articular en distintos proyectos en donde una pone una parte, otra pone la otra, en donde empieza a hacerse visible el sector que por sí es invisible, o sea, vos mirás en las empresas que hay en Mar del Plata desarrollando cosas que se venden en el exterior y decís, esto se desarrolla en Mar del Plata, sí, y no tiene esa visibilidad que el distrito va a empezar a hacer la visibilidad. Y del lanzamiento del tercer bootcamp de Atigma, pasamos entonces ya a ver de lo que ha sido la semana financiera en las bolsas y como le decía, mucha volatilidad. El tema central, bueno, todo lo que tiene que ver con las proyecciones de suba de tasa de interés en los Estados Unidos, por parte de la Reserva Federal de ese país, obviamente la suba de la tasa de interés tiene que ver con, bueno, la política habitual que utilizan los bancos centrales para combatir la inflación que usted sabe se ha disparado en los últimos meses y esto desde el punto de vista financiero, la suba de tasa de interés, por un lado, genera competencia con los activos de riesgo, es decir, cuando sube la tasa de interés los rendimientos de los bonos de los Estados Unidos, lo que se produce es una natural competencia con las acciones que tienden a retraerse al menos parcialmente en términos de valores y además la suba de la tasa de interés lo que genera es la posibilidad de, bueno, una recesión o al menos una menor actividad económica. Todo esto es lo que está generando incertidumbre en las bolsas a lo que se suma esta semana, estas semanas en particular, la llegada de muchos balances pesados de empresas muy fuertes de los Estados Unidos. Esta semana, por ejemplo, trajeron buenos balances Apple y Microsoft, muy bueno también el de Facebook y realmente decepcionó y mucho el balance de Amazon casi sobre el cierre de semana. Estábamos viendo, en horas en que estamos grabando este programa, que Amazon estaba cayendo más del 10% a partir de números que decepcionaron a los analistas y a los inversores. Pero vamos a ver qué ha pasado en las bolsas de esta semana, como siempre, con el apoyo de los gráficos. Comenzamos esta semana nuevamente por la tasa de los bonos a 10 años en los Estados Unidos, que de cualquier manera, esta semana en particular no tuvo cambios importantes. Más allá de lo que significa este periodo de suba de tasas en el que ha ingresado la Reserva Federal de los Estados Unidos desde el mes de marzo y que seguramente tendrá noticias en esta semana que se inicia el lunes, bueno, la tasa de los bonos a 10 años estuvo muy estable en la zona cercana a 2,90, que es muy cerca de los máximos que tuvimos sobre cierre del año 2018, es decir, periodo previo a la pandemia. Está claro que la corrida de la tasa ha sido muy importante, con lo cual, bueno, no sorprende el descanso de esta semana en particular a la espera de las novedades de los próximos días. Sí hubo noticias importantes, y esto lo comentamos ya desde la apertura del programa, en el mercado de monedas, el DXY, el índice que compara al dólar contra una canasta de 6 monedas de Reserva Mundial, principalmente compuesto este índice por el euro, ha vuelto a mostrar fortaleza, es decir, vuelve a estar muy firme el dólar, esto se nota en el mercado cambiario argentino, como decíamos en la apertura, esta semana en particular el índice DXY subió 2,07%, pero el dato técnico importante es que llegó a la zona de máximos que veníamos marcando como probable objetivo ya desde el año pasado. Este canal que va desde la zona de 88 hasta los 103, que viene rigiendo el comportamiento del dólar contra esta canasta de monedas del año 2017, bueno, vuelve a marcar presencia, y ahora la pregunta del millón es si desde aquí el dólar descansa, al menos parcialmente, es decir, ¿le costará superar este nivel al dólar o seguirá el ascenso? Bueno, esto es algo que van a seguir muy de cerca los mercados mundiales desde la semana próxima, porque sin duda un relajamiento en esta tendencia alcista del dólar podría significar un respiro para los mercados de riesgo mundiales que han estado muy castigados en las últimas semanas. Esto, obviamente, la fortaleza del dólar se observa cuando uno, por ejemplo, analiza lo que ha ocurrido en estos días con el yuan chino, que ha tenido, fíjese usted, la zona de las dos últimas barras, que son las dos últimas semanas, bueno, de alguna manera este movimiento, digamos, muy particular, singular, porque no es algo habitual en la cotización del dólar en China, bueno, ha sido un ascenso importante, lo marcamos la apertura, más del 2,5%, que es una variación muy significativa para monedas tan estables como el dólar y el yuan. Algo parecido podemos mostrar ya cuando pasamos a nuestra región en la cotización del dólar en Brasil, este gráfico corresponde al comportamiento del real contra el dólar, que también ha tenido una subida significativa, aquí hablamos de la suba del dólar contra el real. Estas dos velas del último periodo, de las últimas dos semanas, marcan la tendencia, cómo se ha acelerado al alza del dólar en Brasil. Decimos acelerado porque la tendencia a largo plazo del alcista había tenido, bueno, esta estructura de descanso muy importante ya en la última etapa, pero desde los mínimos que alcanzó en las últimas semanas, una reacción importante del alcista que coincide, como decíamos en la apertura, ya con, bueno, las declaraciones de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que alerta sobre la posibilidad no solamente de nuevas subas de tasa de interés, sino de un ciclo más acelerado de ascensos de los rendimientos en Estados Unidos. Si pasamos a las bolsas, lo decíamos en la apertura también, semana complicada para los activos de riesgo, se confirmó en este cierre semanal con una nueva caída de los principales índices en Estados Unidos. De esta manera el Standard & Poor's 500 termina 3,27% abajo en la semana, bien por debajo ya de la media de 40 semanas, que es un indicador de tendencias importante desde el punto de vista técnico, con lo cual está muy vulnerable realmente por el momento la bolsa americana. Algo parecido se puede comentar con respecto al índice Nasdaq, principalmente compuesto por acciones tecnológicas, más castigado, aquí impactó muy fuerte el viernes, el balance decepcionante de Amazon, caída de casi el 4% para el Nasdaq, que venía mostrándose ya bastante más débil que el índice Standard & Poor's 500. También bajas para las bolsas europeas, el fondo BGK cae en la semana 3,58%, nos sorprende porque decíamos ya en las últimas semanas que la media de 40 semanas, incluso en este caso, estaba ya con pendiente negativa, lo que es una alerta, una alerta sin duda para lo que es la evolución de los mercados desde el punto de vista técnico, el fondo ILF de América Latina, esta semana con una caída realmente importante, 5,50%, aunque recordemos que las bolsas de América Latina continúan manteniendo un saldo positivo desde el arranque del año, lo que las distingue en este sentido de las bolsas de los países desarrollados, básicamente por lo que ha sido la evolución positiva de los precios de los commodities, que son una producción importante de los países de la región. Y por último, la referencia por supuesto a la bolsa argentina, este es el gráfico del Merval en dólares de contado con liquidación, que muestra esta semana una caída del 2%, siempre respetando el Merval en dólares esta zona de resistencia que fue techo en agosto del 2020, en septiembre del 2021, y ahora ha vuelto a contener avance de los precios en el cierre de marzo, principio de abril de este año, con lo cual, bueno, uno imagina que el Merval deberá hacer un nuevo intento en los próximos meses para buscar recuperar la tendencia alcista. Esto se lograría, como hemos dicho ya en más de una oportunidad, con una superación consistente de esta zona de máximos. Por el momento, continúa en el rango lateral que veníamos viendo desde los pisos de la pandemia allá por marzo del 2020. Así queda entonces el panorama semanal de las bolsas que habitualmente tomamos como referencia, hacemos ahora la última pausa en mercados y empresas y enseguida compartimos la habitual charla semanal con la contadora Adriana Figliolo, gerente de Mar del Plata Bursátil, para ampliar algunos datos acerca de lo que ha pasado en estos días en la bolsa argentina. ¡Gracias! ¡Gracias! Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10.30 a 17.30 horas, en Corrientes 1.723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar Al accionar los botones de alerta dan aviso a las fuerzas de seguridad para que concurran al lugar y se inicia el seguimiento a través del sistema municipal de videovigilancia. Los comerciantes que deseen solicitar el botón de alerta pueden escribir a com.mardelplata.gov.ar Municipalidad de General Puerdón. Bien, último tramo de mercados y empresas y tiempo entonces de compartir la habitual charla semanal con la contadora Adriana Figliolo, gerente de Mar del Plata Bursátil, para dar algunos detalles más de lo que ha pasado en estos días en la bolsa argentina en un contexto internacional complicado, como describíamos en el bloque anterior. Así que bueno, Adriana, te damos la bienvenida y contanos qué destacarías de esta semana, ¿no? ¿Qué tal, Marcela? Bueno, esta semana empezamos, como había terminado la semana pasada, con el dólar bastante caliente y sobre todo la suba fue vertiginosa, ¿no? En dos días se fue de 190 a 92 a 205. Y cuando arrancamos la semana también siguió tirando hasta 210, 212 aproximadamente. Pero bueno, una vez más las manos así empiezan a operar y lo hicieron. O sea, se notó ampliamente que comenzó a bajar. Y ahora está, no perforó los 200, pero está en niveles mucho más tranquilos, 205 por ahí. Igualmente fue una semana bastante activa en cuanto a todo lo que es la operatoria de empresas y la compra de DólarMet. Pero en cuanto a las acciones, fue una semana, la verdad que, bastante sin ninguna trascendencia y sobre todo lo que se nota es, bueno, por supuesto que seguimos a la bolsa de Estados Unidos, ¿no? En la bolsa de Estados Unidos hubo días de bajas importantes, del 2%, y bueno, eso se vio reflejado también el martes sobre todo, un día de gran baja y se vio reflejado también en las acciones argentinas. Pero como había subido el dólar, contado con liquidación, un poco quedó más desdibujada la baja en los CDA. Pero lo que se ve es escasísimo volumen. Estos dos días, estos dos últimos días fue notorio. Ayer mirábamos los papeles Apple, por ejemplo, que es uno de los CDA más emblemáticos, que más mueve, o Galicia dentro de las acciones argentinas, y realmente vos lo mirás y decís, bueno, Galicia tenía 100 millones operados, cuando normalmente opera 500, 600. Así que bueno, es como un mercado que está dando señales de, o sea, como que para abajo tampoco va, pero tampoco sube, porque lo que está es viendo todas las noticias políticas, sumadas a las económicas y a las variables que se van conociendo. Así que bueno, realmente fue, realmente fue una semana de muy, muy poco volumen. Después, lo que hay más movimiento es con respecto a algunos bonos en pesos. Por ejemplo, uno de los bonos que está teniendo bastante demanda, sobre todo por parte de las empresas, es el bono que ajusta por dólar link, es decir, por el dólar oficial. En general, las empresas lo están utilizando como cobertura, porque el Banco Central les demoró el pago para las importaciones que habían realizado, entonces para asegurarse, o sea, lo que no pueden pagar ante el Banco Central, compran este bono y quedan cubiertos. Y normalmente, por ejemplo, este bono hay un bono que vence, bueno, hoy justamente vence uno, hoy viernes, pero bueno, hay otro para noviembre del 2022, para el 23, para el 24. Y aproximadamente, por ejemplo, el que vence en noviembre, está cotizando a 120, 120, 22 más o menos. Cuando mirás lo que es el dólar, si querés asegurarte un dólar a la misma fecha, a noviembre, estamos hablando de un dólar a 150. Es decir, que es ampliamente conveniente si tenés los fondos como para pagar la importación. Así que bueno, eso se estuvo moviendo bastante, como así también los bonos CER. ¿Viste? Los bonos CER, la gente, o sea, en base al pasado, el rendimiento es excelente y supera ampliamente lo que es el plazo fijo. Entonces, bueno, creemos que con estos índices de inflación, con más razón, van a andar muy bien esos bonos. Así que bueno, siempre pensando un poco en esos bonos y salir un poco de lo que es la problemática del plazo fijo, y bueno, nosotros de la caución. Pero bueno, eso es más o menos lo que pasó en la semana como productos que más se han movido. Bien. Y para cerrar este panorama, Adriana, lo que no reaccionan son los bonos en dólares del canje, ¿no es cierto? Eso sigue igual. Los bonos, mira, en cuanto, o sea, evidentemente, no sé cuándo van a empezar a mover, porque claro, inclusive con un mercado tan manoseado como este, con respecto, ¿qué hacen? Bajan en pesos y bajan en dólares también, ¿viste? Entonces la paridad, no logran salir de 28 y medio. Pensá que estábamos 31 hace un mes, bueno, volvimos a 28 y pico, vos me decís, es nada. Pero bueno, lo sigue, lo que hace es que no logra despertar ningún tipo de interés, porque inclusive los que a 28 le parecían barato, bueno, ya ni siquiera, porque lo ven ahí, más el contexto que hay con Guzmán, con el Ministro de Economía, ¿viste? Entonces todo eso lleva a que la gente siga quedando afuera de Argentina. Y el que lo tiene, tampoco lo va a vender, porque a 28%, vos no lo vendés, porque decís, bueno, me juego, aunque sea, a ver si en el 2023, ante un cambio de escenario, esto retoma. Pero así estamos, porque primero esperamos el acuerdo con el fondo, no salieron los bonos, y ahora esto. Así que bueno, nada, es como una condena a largo plazo que tenemos. Pero pensamos que no es el momento igualmente de venta, sino que hay que esperarlo y decir, bueno, olvidarse y esperar, bueno, en junio paga la renta y viendo, nada, esperarlos un poco más. Seguro. Bien, Adriana, te agradecemos como siempre este panorama de ayer desde la Bolsa. Te deseamos buen fin de semana y volvemos a hablar desde el lunes. Bien, y después de la charla con Adriana vamos a compartir, como hacemos siempre antes de terminar el programa, el comportamiento de las principales variables, aquí en el circuito financiero argentino, en primer lugar, los bonos en dólares, nueva caída para el Bonar 2030, que ya cotiza 28 de paridad, esto representa el precio de mercado de una lámina de 100 dólares de capital, realmente notable, el deterioro que han tenido estos bonos desde, bueno, básicamente el inicio de su cotización allá por el 2020, cuando se realizó el canje de deuda. 28 dólares el 2030 entonces, también caída para el 2035, que ya está en 27,82, y algo más estables, como ha venido ocurriendo en los últimos meses, el 2038 y el 2041, con subas cercanas al 1%. Si vamos a ver qué pasó en el mercado del dólar, bueno, tenemos un comportamiento relativamente bajista en lo que tiene que ver con los mercados libres del dólar, después de lo que ha sido un salto en la primera mitad de la semana hacia la zona de 212, 215 aproximadamente, el MEP y el contado con liquidación termina la semana en 206,53 y 206,96 respectivamente, con bajas inferiores al 1%. El BLU baja 1,23% en la semana y termina en 200,50, y el oficial termina 0,79% arriba en la semana, con lo cual acumuló en el mes de abril completo, cerramos el mes de abril, una suba del 3,60%, lo que demuestra cómo el Banco Central ha decidido acelerar el ritmo de depreciación del peso, obviamente como respuesta, por un lado, a las cuestiones internacionales, pero principalmente a las dificultades que sigue teniendo para aumentar, para incrementar e incluso para sostener el nivel de reservas internacionales. Y justamente el último dato que compartimos tiene que ver con las reservas internacionales del Banco Central, aquí probablemente es donde surge la lectura más preocupante. Tenemos los números en pantalla que corresponden al cierre de 2021, al cierre de marzo y después tenemos finalmente el último registro comparado contra lo que fuera el cierre de la semana previa, donde se observa que ha habido una caída semanal realmente muy brusca, nuevamente en este caso de 860 millones de dólares, con lo cual el balance de abril termina en negativo, en más de 1.100 millones de dólares. Realmente un dato preocupante teniendo en cuenta que el Banco Central necesita recuperar reservas para cumplir con lo acordado con el FMI y no logra hacerlo en pleno periodo de liquidación de la cosecha. Así queda entonces el panorama financiero semanal en base a las principales variables del circuito local. Por supuesto, el tema a seguir de cerca es la evolución de lo que tiene que ver con la variación de las monedas a nivel global y su impacto sobre el dólar aquí en la Argentina y sobre todo sobre las reservas. Le reitero la idea, el acuerdo con el fondo contemplaba la necesidad de recuperar las reservas internacionales y hoy las reservas están cayendo en pleno periodo de liquidación de la cosecha gruesa. Realmente un tema que muestra la vulnerabilidad del panorama monetario y cambiario en la Argentina. Con este comentario estamos cerrando. Le agradecemos que nos haya acompañado una semana más con Mercados y Empresas. Nos despedimos, como hacemos habitualmente, hasta el próximo sábado a la hora 18. Gracias y buen fin de semana. Gracias.